Ahora vamos a ver cómo utilizar otras de las funcionalidades que tiene el software DINA para mejorar en tus sesiones de estudio. Ahora, el módulo para estudios se encuentra en el módulo principal de DINA, el cual se puede llamar desde el acceso directo que se instala siempre en el escritorio cuando instalamos DINA. Le damos doble clic y aquí tenemos entonces el módulo de estudio. Una de las cosas más eficientes para estudiar que tiene DINA es este botón de lectura que ya lo vamos a revisar en otro video. En esta ocasión también vamos a ver cómo se utiliza este botón que es el de guardar un archivo de audio. Para esto nosotros le damos clic al botón, nos aparece esta explicación en donde dice que se va a guardar un archivo de audio. Y en este momento hay que seleccionar y copiar el material que se va a estudiar. Y luego hacer clic en el idioma con que se desea hacer la lectura, ya sea en español o en inglés. Entonces venimos, abrimos el material que vamos a estudiar. Seleccionamos, por ejemplo, el texto que queremos estar estudiando. Y le damos con el botón derecho del mouse copiar. Entonces ya habiendo hecho esto, ya le damos clic en el idioma con que queremos que DINA nos grabe el archivo de audio de este material. En este caso pues es en español, le damos ahí. Aquí va a aparecer espere. Cuando ya se ha procesado esto, entonces ya nos sale esta ventana en donde dice que se va a grabar el archivo de audio en la carpeta archivos como Audiodina MP3. Si el archivo es bastante grande, se puede tardar un poco en aparecer porque se tarda en procesarlo. Y ahí nos advierte si queremos de una sola vez abrir la carpeta o no. En este caso le damos que sí. Y nos vamos a esta carpeta archivos. Y ahí vamos a encontrar el archivo que se llama Audiodina. Si a este archivo le damos doble clic y tenemos configurada la computadora con el Windows Media Player, nos va a correr inmediatamente el archivo para escuchar el material digital que se ha convertido en archivo de audio. Aquí vamos a verlo. Lectura. Saber leer. Es el medio ordinario para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. Es una de las diversas aprendizajes del ser humano y que por tanto, juega un papel primordial en la eficacia del trabajo intelectual. Leer equivale a pensar y saber leer significa identificar las ideas básicas, captar los detalles más relevantes y emitir un juicio crítico sobre todo aquello que se va leyendo. Entonces, este archivo, la ventaja de tenerlo así en formato de archivo de audio es que con el botón derecho del mouse, le podemos dar enviar a un dispositivo Bluetooth. O sea, podemos trasladarlo a nuestro celular para poder así utilizar este archivo para estudiar durante horas de trabajo o cuando estamos fuera de la casa. Ahí ya solo le damos el dispositivo y ya escogemos nuestro dispositivo de celular a donde queremos trasladar este archivo de audio. Ya está en formato MP3 que puede ser ejecutado por casi todos los tipos de celulares que existen. Desde luego, para que aparezca el celular en estas opciones, tenemos que haberlo dado de alta como dispositivo de Bluetooth en nuestra computadora. Entonces, aquí solo le daríamos doble clic y ya lo trasladaríamos a nuestro celular. Esta es la funcionalidad de grabar un archivo de audio con el software de Dina. Dina.